Todo lo que sueño es tan dulce, tan dulce como tú Su sueño con cositas tan lindas, tan lindas como tú Todo lo que sueño es tan dulce, tan dulce como tú Su sueño con las más bellas caricias, tan dulce como tú Quiero tenerte cerca y un abrazo menos Días 20 que estemos con la vida, alma con alma y Dios con la luz Todo lo que sueño es tan dulce, tan dulce como tú Su sueño con cositas tan lindas, tan lindas como tú Quiero tenerte cerca y un abrazo menos Y alma con alma siempre vivir Se un abrazo menos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!